Todo empezó por el diagnóstico del sistema judicial, que ahora lo conocen más a fondo, algo que es negativo. Carencias de recursos humanos o de talento humano apropiado, carencias de infraestructura, carencias de tecnología. Resuelven temas más bien por intereses, por afectos y desafectos. La falta de gestión administrativa financiera. Y ante eso, acciones, cambios que se deben ejecutar en base a lo que obligó la consulta, a lo que dispone la Constitución. Los principios de solidaridad, de imparcialidad, de independencia. Y en la práctica, por ejemplo, centros de justicia distintos. Nuevos centros de justicia, diferenciando por áreas o por temas. Hay que tener presente el principio de no revictimizar a la víctima. Y en aspectos fundamentales para los funcionarios judiciales. El fortalecimiento de la carrera judicial. El acceso a la carrera a través de procedimientos de concursos de méritos y oposición. Que debe haber una sola escuela judicial para todos los actores del sistema. Que los buenos, capaces y honestos deben estar tranquilos. Este niño está naciendo. Dejemos que el niño nazca, dejemos lo que nazca en paz. Dejemos que quienes estamos comprometidos con el mandato popular cumplamos nuestro trabajo. Que esa nueva generación que va a entrar en los próximos 18 meses y en los siguientes años nos dé una justicia nueva. Que a los que quieren depurar es a los otros. Wilson Andino, Gama Noticias.